¿Cómo está? Bienvenido al Ombliguito de Semana, le mandamos un beso de parte de los tres. Oigan, después del escándalo que se hizo de que si Peso Pluma tenía un parecido con Valentín Elizalde, que si podría ser su hijo, hermano, quien nos saca de dudas, ¿es hijo o no del Valentín? Porque canta feo. Es que llaman la atención también, ¿no? Claro. Algo tenía. Pero es que, ¿sabes qué? Valentín Elizalde era... Todos los chiquillos las eran talentosos porque hasta las hijas cantan bonito. Le di la cuenta, luego buscamos cuántos hijos dejó. Tenemos nuestro... Ahí lo tiene, qué gusto me da, lo estoy disfrutando, lo estoy saboreando que Peso Pluma lidere. Y algunos, hasta este esposo es a pagar el precio de la multa, pero quieren cantar esas canciones. Porque incluso lo hacen con esa intención. Hasta pagan por adelantado. De sobajar a la mujer. Pero es ridículo, ¿dónde queda el castigo? Finalmente, con dinero, hacen lo que quieren. Exacto. Es como para la suerte, así, québrate una pierna. Pues, ¿qué creen? A Lucerito Mijares le dijeron, québrate una pierna para el estreno del Mago de Dios, pero ¿qué creen? Literalmente, se fracturó una pierna. Vamos a ver qué pasó con Lucerito Mijares. Antes del estreno de Urca Marcos. Y es que tiene para todos, ¿eh? Esta vez se va contra una ex integrante de la Casa de los Famosos. Le niega el saludo y la llama hipócrita. Veamos de quién se trata. Así ni oye. Es que sí es cierto. El estar encerrado puede sacar lo mejor o lo peor de cada uno. No dijo ninguna mentira. Dijo que Emilio era chismosito. Que iba y traía para allá y para acá. Que hasta le apodaron el halcón. Entonces, mentira no dijo. Lo que pasa es que Nurca no soportó. Pero vamos a ver quiénes más estuvieron y fueron testigos del desaire que Nurca le hizo a Sofía. Suficiente para que Nurca le... Fue honesta. Pues yo me honra. En esta dinámica que ya se hace en la Casa de los Famosos en donde cuentan su vida a través de fotografías. Vamos a ver cómo fue su infancia. Si es que logró conmocionar esta vez a los espectadores. Quiero que me caiga bien. Yo estoy muy cómodo. Defiende a su padre luego que Benito Castro hablara de que también le entraba las drogas. Regresamos con este paso. Tiene razón Paul. Él no puede la vida de su padre. Los hijos no venimos al mundo para juzgar a los papás. Los papás hacen lo mejor que pueden con los recursos que tienen. Pero para toda la televisión mexicana. Una huella muy grande que dejó la trágica muerte de Paco Stanley. Y este es su legado. Por ahí, haya sido como haya sido, la gente en México lo aceptó y lo quiso mucho. Porque era un personaje muy divertido con el que todos los días veían la tele y se reían. Entonces así es como lo recordamos. Todavía se me... ¡Qué grandes es porno! ¡Ay, eso dice! Pero miren, ya veíamos hace unos momentos. Lucerito Mijares se fracturó una pierna. Le dijeron, rómpete una pierna como es de costumbre en el teatro para dar buena suerte. Y literal, se la fracturó. Vamos a ver de qué manera. Ella le llama... Lo hizo de una manera muy boba. Sin embargo, continuó con su presentación. Oigan, yo aplaudo su profesionalismo y seguramente el público también que fue y pagó un boleto. Sin embargo, la imagen de Ana... Esa es mi compañera Janet García. No es Janet, es Susy. Azucena la dejó. No es Susy Almeida. Es que sabes que he estado haciendo mucho ejercicio, yo no sé. Perdón, Azucena. Susy. Susy, perdón. Los famosos son confundidos con otros famosos. ¿Por qué me la confunde? Todos hemos sido... El dinero nos transforma. Vamos a ver, seguidoras y fans de Peso Pluma, de qué manera se ha transformado él a sus 24 años. Era encantador Valentín Elizalde, único con mucho estilo.